Como siempre, bienvenidos a todos. Allá somos grandes, estamos comenzando un programa fuerte, un programa especial, porque tenemos varios informes que te van a sorprender. Lo que decía recién Nico, lo que decía recién Luciana, los 100 escándalos K. No lo vas a poder creer, te los vamos a mostrar todos juntos y cuando termine te juro que te vas a quedar pensando. Y además, como siempre, como todos los jueves, información exclusiva y novedosa de último momento que tiene que ver con la causa de los cuadernos. Y atención, el ranking de la corrupción. Los Kirchner están, según Transparencia Internacional, no según Lilita Carrió, según Mariana Zubik, según Graciela Ocaña, según Margarita Stolviser, según Transparencia Internacional, entre los más corruptos del mundo, en el podio de los más corruptos de la historia mundial. Eso va a ser en un ratito nada más. Están con nosotros grandes invitados, como siempre, Luis Juez, aquí con nosotros. Gracias por venir, Luis. Un gusto, gracias. Muy amable. Y Pablo Oliveto, también vamos a conversar con ella. Si alguien ha denunciado la corrupción en Argentina, es Paula. Así que estaremos conversando con ellos en un ratito nada más. Y también los columnistas de este programa. Santiago Fioriti nos va a contar con pruebas, con la verdad, con información, por qué Cristina sabía todo. Cristina sabía todo, te lo vamos a contar hoy, en Ya Somos Grandes, con datos, con nombres, con apellidos y con causas. No hay más excusas. Cristina sabía todo. Marcela Pagano también. La máquina de la corrupción, ¿cómo funciona? Te vamos a contar el mecanismo por el cual la obra pública, que era dinero en blanco, terminaba siendo dinero en negro para la coima, para el pago de coimas. Y también te vamos a hablar de qué bancos y casas de cambio estaban involucrados. Esta noche, los 100 escándalos K y los más corruptos del mundo. Así arrancá, Ya Somos Grandes. ContenésLugar.com, la plataforma de autocompartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy bien, comenzamos este programa, insisto, dos informes especiales, ¿eh? 100 escándalos K y los Kirchner, los más corruptos del mundo. Aunque parezca mentira, les juro que es verdad, te juro que es verdad, en un rato te lo vamos a estar mostrando con toda la información. Pero quiero hacer un ejercicio. Quiero proponer un ejercicio que de verdad es impactante y es sorprendente y es compartir entre todos los 100 escándalos K. Armamos una lista, ya lo habíamos hecho alguna vez, lo actualizamos y de verdad que es impresionante escucharlo todo junto y de una sola vez. ¿Se animan a recorrer conmigo este camino difícil y sinuoso? Vamos, voy a respirar porque es realmente complicado. Comenzamos. Son 100, ¿eh? Otesur, Los Sauces, La Ruta del Dinero K, Los Contenedores de la Aduana, Skanska, Hinchadas Unidas Argentinas, Sueños Compartidos, Proyecto X, La Mafia del Juego, El Mausoleo de Néstor, El Enriquecimiento Ilícito, Rudy Ulloa, El Jardinero Millonario, Ricardo Barreiro, Milagro Sala, Antonini Wilson, La Embajada Paralela con Venezuela manejada por el arrepentido Uberti, Dólar Futuro, La Muerte de Nisman, El Pacto con Irán, El Cepo al Dólar, La Chatarra Ferroviaria, Aguas Bonaerense, Los Vuelos de Scioli, Los Mails de Jaime, El Caso Chicone, El Autotrucho de Vudú, Las Casas Fantasma del Partido de la Costa, El Domicilio en el Médano, La Tragedia de Once, La Isla de Marchi, Las Universidades financiando novelas truchas, El Sobreprecio en Logra Pública, La Aduana de Chegaray, La Patota de Moreno, La Intervención del Indec, Las Cadenas Nacionales, La Operación contra Olivera, La Operación contra Francisco de Narváez, El Reparto Oficial de la Pauta Oficial, Escraches en el Fútbol para Todos, El Fraude Fiscal de Cristóbal López, Aerolíneas de la Cámpora, De Lía pidiendo fusilar a opositores y a Macri, La Guerra contra el Campo, Los Manuales Escolares K, El Fútbol para Todos, El Barco de Gafantasma, El Triple Crimen, El Financiamiento de la campaña con dinero del narcotráfico, La Sensación es una Inseguridad, La Inseguridad es una Sensación, Menos Pobres que en Argentina, Los Nioquis en el Senado, El Fraude en Tucumán, Los Bolsos de López, La Caja de Seguridad de Florencia Kirchner, La Esposa de Máximo y el Plan Argentina Sonríe, Espionaje opositores, Los Viáticos Oficiales Truchos, 6,7,8, La Compra de Tierra Fiscal a Precio Vil, Los 2 millones de dólares de Néstor Kirchner, Las Joyas de Cristina, Las Islas Seychelles, La Grieta, El Plan Cunita, El Gasoducto del NEA, El Balijero Farini, Las Bóvedas de Lázaro, Los Fondos de Santa Cruz, La Bolsa de Michelli, El Caballo Suárez, La Mafia de los Medicamentos, Pensiones Truchas, La Violencia contra los Com, La Cooperativa de Ofelia, La Rosadita, Los Concursos de Fiscal Estruchos, El Encubrimiento de Gonela, La Bolilla Caliente de Ollarbide, Gil Carbó y La Justicia Legítima, Eduardo Freiler, César Milani, La Universidad de las Madres, Batallón Militante, Subsidios de Lonca, La Cosechadora de Moreno, El Soterramiento del Sarmiento, Que lo inauguraron 7 veces, Los Muertos Ocultos de La Plata, El Informe de Papel Prensa, La Mentira de los Nietos, El Cierre de 5.000 Tambos, La Expulsión del Procurador Sosa, Las Amenazas Empresarios, El Contador de la Familia Caco, Oculta los Bienes y Ahora Está Preso, Santa Cruz Sin Clases, La Persecución a Campagnoli, Sillas de Ruedas Abandonadas en el PAMI, La Estatización Fraudulenta de YPF, Las Candidaturas Testimoniales, La Utilización, Bill, De la Muerte de Santiago Maldonado, Y Ahora, En el Puesto Número 100, Los Cuadernos de Centeno. Este es el recorrido inicial con el que queríamos empezar este programa. Es, para mí, demoledor. Es impactante. Es la segunda vez que lo tengo que hacer. Y me cuesta hacerlo. Me cuesta desde la respiración y, por supuesto, desde entender lo que nos tocó vivir durante todo este tiempo. Estamos asistiendo, en estos casos, a algo extraordinario e histórico. Porque se acabaron las excusas. ¿Ustedes se acuerdan que al principio lo que decían eran, con los primeros casos de corrupción, no pasa nada, son casos aislados? Después dijeron, es gente contando plata, ¿se acuerdan? Nancy Duplay y compañía, es gente contando plata. Después dijeron, cuando salieron los cuadernos, que los cuadernos eran fotocopias. El tema es que ahora, los cuadernos ya son el pasado. Los cuadernos son simplemente una anécdota, porque están los arrepentidos. Hay gente confesando los delitos. Los cuadernos son una pequeña gota en un océano inagotable de corrupción. Es impresionante la cantidad de pruebas que hay en esta causa. Y ahora, en un rato, te vamos a contar que, además, estamos en el top 3 de los países con mayor corrupción de la historia mundial. Y no lo dice este programa, no lo decimos nosotros. No es una opinión periodística, son hechos que informó Transparencia Internacional, uno de los organismos más prestigiosos del mundo. Quiero contarte algunas informaciones de último momento y que tienen que ver con los detalles, con la intimidad que hay en la causa. En la causa de los cuadernos, que cada vez es más grande y cada vez es más escandalosa. Primero, hoy pasó algo muy importante, dos cosas muy importantes. Tres, en realidad. La primera, fue una primicia de Ya Somos Grandes el jueves pasado. Acá te contamos, en este programa, el jueves pasado, que en los pendrives que había encontrado la justicia, que le pertenecían al secretario del ex jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, había una planilla de Excel que decía campaña negativa. Que había dinero que iba para campaña negativa. Te contamos también que la sospecha de la justicia era que campaña negativa significaba campaña sucia, campaña para ensuciar opositores. Eso era una sospecha de la justicia hasta hoy. ¿Por qué? Porque se confirmó. Martín Larraburu volvió a declarar el día de hoy y le contó a la justicia, le confesó a la justicia que la planilla donde decía campaña negativa era dinero de las coimas que iba a parar a las redes sociales para desprestigiar opositores. Confirmaron los carpetazos. Hoy, un ex funcionario del Estado confirmó que en la Argentina había dinero para las coimas que iba a carpetazos contra dirigentes opositores. Primer dato grave y que se acaba de confirmar. Segundo dato grave y que se acaba de confirmar hace un ratito nada más con la misma declaración. La cámpora también recibía la coima. La cámpora también cobraba de este dinero que salía de la obra pública. Lo contó la misma persona, Martín Larraburu. Dijo que le daba plata a Andrés el Cuervo Larroque y que le daba plata a José Otavis. J.O. Eran las iniciales que figuraban en el pendrive, te lo contamos la semana pasada, hoy la justicia ya tiene confirmado que J.O. es José Otavis. ¿Qué significa esto? Que los dos cuadros principales de la cámpora cobraban dinero negro, cobraban dinero que venía de las coimas. Hasta ahora podía haber alguna discusión ideológica con respecto a la cámpora o en los métodos o en los modos, pero hoy se confirma porque un cómplice del asunto se arrepiente y lo confiesa que también cobraban dinero. Y lo más importante, lo más impresionante y lo más impactante de todo. hoy un empresario que se llama Gabriel Romero le contó a la justicia, le confesó que pagó escuchen bien, por favor, que pagó por un decreto presidencial. Un empresario pagó por un decreto presidencial. Un decreto que le extendía la concesión de su negocio algunos años más. Que alguien pague por un decreto presidencial es la prueba final, no solamente de que Cristina sabía todo y era parte, como te va a contar Santiago Fioriti en un rato, sino que es la prueba final de que en la Argentina existía lo que los técnicos, los especialistas en derecho llaman cleptocracia. Hoy Natalia Bolosín, que es una experta, lo contaba muy bien en Radio Mitre. La cleptocracia ocurre y se configura cuando, como pasó aquí en la Argentina, no hay un grupo de políticos que se les ocurrió robar algunas cosas, pedir algunas coimas, quedarse con algunos vueltos. La cleptocracia, que es lo que había en la República Argentina, es cuando un Estado se pone al servicio de una organización criminal para quedarse con el dinero público. Que un empresario haya pagado una coima para comprar un decreto, que los Kirchner vendieran hasta los decretos, significa que todo estaba en venta. Que todos los instrumentos del Estado argentino tenían un precio y estaban en venta. Si vos querías una ley, la podías pagar. Si querías que te concedieran una obra pública, la podías pagar. Este hombre que estás viendo en pantalla, contaba justamente que pagó por un decreto presidencial. Pagó para que le extendieran la concesión. Todo en este país estaba en venta. Cleptocracia se llama eso. Cuando una organización criminal, que es la que investiga el juez Claudio Bonadío, comandada por Cristina Kirchner, utilizaba todos los resortes del Estado para quedarse con el dinero público. Incluso los decretos presidenciales. Incluso los decretos presidenciales. Quiero recordar que estos empresarios o exfuncionarios que están declarando como arrepentidos, tienen que decir la verdad. Pero no solamente como un testigo que va a un juicio, que se enfrenta a la posibilidad de ser enjuiciado por falso testimonio. Acá, si estos empresarios no dicen la verdad, no cuentan la aposta y no tiran información que les sirva realmente a la causa para seguir avanzando, van presos. se les inicia un proceso penal independiente que puede terminar con de 4 a 10 años de prisión. Por lo tanto, el que miente sabe qué le puede venir a partir de ahora. Otro de los arrepentidos o de los quebrados, me gusta decirle quebrados cuando son parte del riñón, del círculo más íntimo que tenía la familia Kirchner en el poder. No son arrepentidos, se quebraron profundamente. es el caso paradigmático de Claudio Huberti. Lo nombrábamos recién en los 100 escándalos. Conocido por haber sido protagonista de uno de los primeros escándalos que tuvo hiper exposición mediática que fue la valija de Antonini Wilson. Claudio Huberti, cuentan en la justicia, contó cada detalle de Néstor Kirchner. Pero lo contó además con un despecho y un rencor por lo humillado que se había sentido al lado de Néstor Kirchner que en la justicia no lo podían creer. Hay que decirlo, es verdad, él la pasó bien, se llevó plata y ahora habla porque está acorralado, porque si no va a precio y habla porque además le soltaron la mano. Pero así todo hablaba con bronca. Hablaba con bronca y contaba cosas increíbles, cosas vinculadas a la corrupción, es cierto, como por ejemplo que el día que murió Kirchner, ya lo saben ustedes, pero lo repaso, que el día que murió Kirchner en el departamento de Juncal donde era vive Cristina había 60 millones de dólares que por orden de De Vido tenía que recaudar 150 mil dólares por mes a cada una de las empresas, que las entregas se hacían en el despacho presidencial o en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos en el corazón del poder de la Argentina, también en el domicilio de De Vido y que Cristina estuvo presente y sabía todo. Le lo vamos a contar acá, pero también lo contó Huberty en la justicia. Cristina sabía todo. Lo dice Huberty en la justicia y te lo va a explicar en un rato Santiago Fioriti. Además, no solamente sabía era parte del asunto. En un momento cuenta Huberty que necesitaba plata blanca porque estaba construyendo parte de su hotel. Entonces, claro, de esa plata negra luego tuvieron que hacer plata blanca. Ese mecanismo te lo va a contar Pagano en un ratito. La maquinaria de la corrupción. Cómo el dinero pasaba de estar en blanco a estar en negro y luego en blanco una vez más. Pero Huberty además contó desde el punto de vista personal las humillaciones y las violencias a las que Néstor Kirchner sometía a quienes estaban a su alrededor. Cuenta Huberty que un día empezó a pegarle patadas a un bolso y que volaban por el aire los billetes. ¿Por qué estaba enojado Kirchner? Porque en el bolso había pesos y no dólares. Lo cuenta Huberty, y si miente va preso. Contó Huberty también que una vez en Madrid Néstor Kirchner se enojó con Zacarías un hombre de la profunda confianza de Néstor Kirchner porque habían llegado tarde los diarios. Y entonces le ordenó a Daniel Muñoz ahora fallecido y era el que tenía los 60 millones de dólares en Miami le ordenó a Daniel Muñoz que le pegara tres piñas en el estómago. Que le pegara tres piñas en el estómago porque los diarios habían llegado tarde. También cuenta otro por ejemplo Carlos Wagner de Los Quebrados que Néstor Kirchner diseñó el sistema que De Vido le contaba y le trasladaba este sistema a los empresarios y que eran Roberto Barata y José López los interlocutores los que se encargaban finalmente de coordinar todo. De ir a cobrar de buscar los bolsos este hombre que están viendo ahí este hombre todo lo que estamos contando es en base ya no a los cuadernos los cuadernos son historia en base a las confesiones de los protagonistas a las confesiones de los cómplices que tiene esta causa. Y quiero entrar de lleno en el tema principal para mí de esta apertura que tenemos el día de hoy y ya en un rato hablamos con Claudio Suchoviki gran amigo que se ha incorporado Luis Juez Pablo Oliveto Marcela Pagano Santiago Fiorita hay mucha información el día de hoy pero quiero ir con esto y quiero que presten atención es el ranking de la corrupción según Transparencia Internacional los Kirchner están peleando el primer puesto entre los más corruptos de la historia mundial no estoy exagerando ni un milímetro les voy a contar cómo es este este razonamiento y después vamos a compartir con algunas placas las cifras y después está Claudio que los va a poder analizar Marcela que los va a poder analizar primero hay que preguntarse cuál fue el nivel de la corrupción en Argentina de dónde sacamos un número nos preguntamos los periodistas hace varios años cómo hacemos para calcular un número coherente lógico profesional de cuánto fue la magnitud de la corrupción en la República Argentina por suerte hay gente valiosa que trabaja muy prestigiosa como Ariel Korenberg que es investigador del CONICET y es además profesor de la Universidad de Buenos Aires y él sacó un cálculo no voy a explicar la fórmula porque es muy técnica y no tiene sentido pero el cálculo el resultado total que Ariel Korenberg le da por el tamaño de la coima la cantidad de dinero que se llevaron por la coima es de 36 mil millones de dólares lo están viendo ahí en pantalla a veces cuando nos toca hablar en los medios de cifras tan enormes es muy difícil lograr mensurar lograr entender la magnitud de lo que estamos hablando pero Ariel Korenberg lo hizo y muy bien ¿qué significan 36 mil millones de dólares? para cualquiera de nosotros una fortuna imposible de imaginar pero Ariel Korenberg nos explica que 36 mil millones de dólares son prácticamente 6 puntos del PBI ¿y qué es 6 puntos del PBI? es casi la totalidad del déficit fiscal de la República Argentina la Argentina le tiene que pedir plata al fondo la Argentina es vulnerable la Argentina se preocupa si se refría un turco porque nos afecta a nosotros ¿por qué? por el enorme déficit fiscal que tenemos por la sangría de plata que hay porque como dice Jorge Lanata hace mucho tiempo ya gastamos más de lo que tenemos bueno 36 mil millones de dólares recuerden por favor esa cifra es el equivalente a prácticamente todo el déficit fiscal de la Argentina pero además dice Ariel Korenberg no son solamente los 36 mil millones de dólares que se llevaron además por la corrupción la Argentina creció menos de lo que podría haber crecido entonces el latrocinio el robo la cleptocracia roba dos veces roba la plata que estaba disponible en la Argentina y también roba por la plata que la Argentina no pudo conseguir porque la corrupción mata lo vimos en once y la corrupción empobrece también porque la Argentina creció a la mitad de sus posibilidades por el robo es como decía Campanella el jueves pasado acá el director de cine Juan José Campanella que la corrupción no tape la gestión la gestión fue incluso peor vamos con el ranking acuérdense acá se calculan 36 mil millones de dólares ahora van a ver en pantalla en algunas placas este informe de Transparencia Internacional Transparencia Internacional es una organización muy prestigiosa que viene midiendo la corrupción a nivel mundial hace mucho tiempo y cada tanto sacan informes donde calculan los niveles de corrupción a nivel internacional y allí ponen los casos emblemáticos los casos que conocemos todos los casos que seguramente vos tenés en la cabeza y los empiezan a comparar y acá los tenemos fíjense el primero en el puesto número uno y el que compite con Cristina recuerden ustedes aquí en Argentina calculamos 35 mil millones de dólares nosotros tenemos aquí a Mohamed Sujartú dictador de Indonesia se calcula que se llevó entre 15 mil y 35 mil millones de dólares pero hay un pequeño detalle este señor Sujartú estuvo 31 años en el poder como dictador y se calcula que mató a casi un millón de personas una dictadura sangrienta que duró 31 años entre 15 mil y 35 mil millones de dólares en Argentina un investigador del CONICET calcula 36 mil Ferdinand Marcos o Ferdinand Marcos todo el mundo lo conoce lo suena de Filipinas de 5 mil a 10 mil millones ya estamos prácticamente en menos de la mitad Mobutu Cese Seco otro histórico tristemente célebre de Zaire 5 mil millones de dólares fíjense ustedes seguimos bajando en Nigeria un líder nigeriano también siempre se pensó que las corrupciones africanas eran las peores de todas Sanya Bacha presidente de Nigeria entre 2 mil y 5 mil millones de dólares ya estamos muy lejos de la cifra que estamos hablando aquí en la Argentina Milosevic Milosevic una persona que uno la nombra y es automáticamente sinónimo de corrupción a nivel mundial de Yugoslavia de Serbia mil millones de dólares solamente una obra pública en la Argentina estamos hablando Jean-Claude Duvalier de Haití el hijo de Papadoc Baby Doc estuvo poquito tiempo ese sí en el poder pero se calcula que se llevó y perdón por la palabra apenas 800 millones de dólares otros casos por ejemplo que seguramente te suenan rápidamente Alberto Fujimori en Perú otro símbolo sinónimo de la corrupción en toda Latinoamérica 600 millones de dólares parece un parece un pobre tipo al lado de lo que estamos contando Pablo Lazarenco en Ucrania 200 millones Arnoldo Aleman de Nicaragua 100 millones y dos casos que seguro conoces el Lavallato Odebrecht todo el escándalo que hay a nivel mundial 800 millones de dólares el manipulite en Italia que explotó todo que luego vino Berlusconi 4 mil millones de dólares acá estamos hablando de 36 mil millones de dólares solamente para cerrar ahora vamos con nuestros invitados después de haber escuchado todo esto después de haberlo digerido o empezado a digerir quiero que la escuches a ella ¿se tiene la causa de este tipo? mirá tiene uno Casanelo se la sacaron la otra tenía Torres otra tenía Ercolini ahora me están haciendo que ir en el intado no me acuerdo exactamente pero la estoy preparando toda hay que salir a apretar a los jueces y a los jueces claro muy bien ahí estaba mandando apretar a jueces ahora uno entiende un poquito más por qué bienvenidos a todos gracias por venir un gusto bueno difícil Paula ver todo eso todo junto las cifras la cantidad difícil porque en realidad muchas de estas cosas las denunciamos ya en el 2004 en la absoluta soledad hay que seguir un informe que hicimos en esa época que se llamaba obra pública clientelismo o política de estado y ahí decíamos cómo se iniciaba la matriz de corrupción y en el 2005 2006 ya decíamos que se iban de los negocios de la obra pública tradicional a apropiarse de la matriz energética porque esto que diseñó Néstor y continuó Cristina que son siniestramente inteligentísimos era tener poder real en la Argentina por eso quebraron la matriz energética de nuestro país porque quien maneja la matriz energética no solo tiene poder económico sino tiene poder político y ellos lo que querían en definitiva más allá de hacerse ricos ellos y sus secuaces era tener poder y condicionar a los gobiernos provinciales a los municipales y en definitiva a todo el pueblo con un relato nacional y popular que lo único que generaba era hambre para el pueblo hoy cuando veo a un legislador kirchnerista que pide que se aparten a las empresas de las obras públicas pienso que siniestros y que cínicos porque si nosotros no diferenciamos a los empresarios corruptos de las empresas y los apartamos de las obras públicas quienes se van a hacer cargo de los obreros que se quedan sin trabajo esos que ellos dicen defender son tan caraduras tan improvisados que dicen una cosa y hacen otra Luis te quiero preguntar porque ahora vos la verdad que en su momento tanto como fiscal anticorrupción después como parte del gobierno fuiste denunciando la corrupción desde adentro en la cara del propio ministro kirchner y siempre te dieron vuelta la cara siempre te ignoraron hasta te trataron mal justamente por hacerlo te quiero preguntar si alguna vez visto fuiste testigo de esto que relataba Huberti de los maltratos físicos o psicológicos de Néstor Kirchner hacia sus ministros secretarios agrego un dato que no es menor Roberto Lavagna uno de los hombres más prestigiosos a nivel económico de la Argentina ministro Néstor Kirchner de Eduardo Dualde uno de los que capeó y piloteó la tormenta él no lo cuenta nunca porque le da pudor pero quienes se están a su alrededor cuentan que Néstor Kirchner un día le tocó la cola para humillarlo en una discusión le tocó la cola que ese era Néstor Kirchner y lo cuenta Huberti de una manera muy cruda vos Luis fuiste alguna vez testigo de algo de eso no era un tipo con un con un temperamento jodido o sea yo lo que me tocó a mí presenciar en las 7 o 8 oportunidades que me junté con él la verdad siempre el trato era muy diferente a pesar de que yo le venía siempre que cada vez que me juntaba con él como no me podía llevar nada era para contarle lo que me había pasado el día anterior que seguramente o me había cruzado con Cristóbal López y no me quería ayudar sino quería el casino o me había cruzado con Jaime y quería el transporte de la ciudad de Córdoba siempre a reprocharle el tipo se montaba en cólera rápidamente era un tipo jodido un tipo de un temperamento vos te das cuenta yo tengo una anécdota que le he contado hasta el hartazgo allá por el 2004 después de esperarlo casi 18 horas y media Ricardo Jaime en la Secretaría de Transporte porque el tipo me hacía ociquear porque no me liquidaba los subsidios del transporte me recibe como a las 2 y media de la noche y me dice ¿estás cansado? no, no estoy cansado te voy a esperar hace 3 días que está parado el transporte en Córdoba así que yo te voy a esperar que me des la plata que es de los empresarios la plata que es del transporte de Córdoba bueno, mañana vamos a liquidar los subsidios me dice así ya era el día 4 o 5 de ese mes y yo cuento la anécdota porque se la conté a Néstor a ver cómo reaccionaba y le digo vos sos un bandido loco culpa tuya van a terminar en cara un montón de tipos vos sos un delincuente yo a Jaime lo venía año Luis para 2004 2004 recién arrancaba yo arrancaba mi gestión como intendente de Córdoba y contestaba porque después se la conté a Néstor en la cara y vi como el tipo se iba transformando Jaime con absoluta impunidad y esto lo he repetido 20 veces me contaba y dice todos esos tipos que te tratan bien no me podés tener 18 horas sentado acá yo soy intendente de una ciudad le faltan 24 horas a mis vecinos es un acto de indignidad la tuya van cátela y dice los que te atienden bien a vos y que te todos esos funcionarios que te atienden bien a vos cuando alguno de ellos le lleve esto que tengo acá y señalaba una varija acá y se la cruza Néstor como hago yo todos los primeros de meses a esta hora de la noche te voy a autorizar que veas qué relación tiene Néstor con ellos es la que tiene conmigo al otro día fui a contarle a Néstor indignado te imaginas porque tenía reunión con el presidente nosotros siempre veníamos nos juntamos con los funcionarios y cuando el presidente me recibía y yo era un tipo importante yo era un boludo alegre porque creía que se podía construir una Argentina plural transparente que podíamos construir una Argentina con los derechos humanos y sí la verdad sí me la comí como muchísimos como millones de negros que creyeron que ese tipo venía por ese lado le cuento esta anécdota pensando que él iba a condenar lo que vos estabas contando de Jaime digamos no pero no le de bola Ricardo Luis no le de bola no no pero me dijo Néstor que el día que cualquiera de estos funcionarios te crucen agua en la que te cruza él y te quiero decir que conozco el tema y como es la mecánica es la parte que le corresponde a los empresarios por el subsidio del transporte el tipo se iba transformando te juro se iba transformando pero no pude ver si estos terminaban algún escarmiento con Ricardo seguro que no porque el tipo tuvo siete años Juez usted se dio cuenta en algún momento de la corrupción se apartó del kirchnerismo donde formaba parte y se reunía con el expresidente hoy está de moda que muchos dirigentes que formaban parte del espacio dicen no vimos nada en mi época no pasó mentira imposible no verla y yo no le quiero tirar al piso el ranking del Diego que lo hizo perfecto sin repetir y sin soplar como si fuera soldán pero ahí no está ninguna provincia viejo querés te agregue 40 obras públicas de la provincia de Córdoba querés que arranquemos con alguna municipalidad decime sin repetir y sin soplar y yo no te digo cuál fue el escándalo eso no está computado porque tenemos una en eso también era federal o sea mienten los dirigentes en esto era unitario para la plata pero federal para el negocio en eso con los municipios hizo fortaleza no es el intendente solamente que ustedes han cronicado y lo han puesto como una vergüenza absoluta ¿sabes la cantidad de intendentes que hay en Córdoba que se hicieron infinitamente ricos con obra pública con sobreprecio con negocio ahí está también cuando están buscando el juez Juanadio que anda buscando la plata hay que ver porque hay muchos testaferros en el interior de la Argentina y particularmente en mi provincia que tienen que ver con el social no hay ningún jefe gabinete que pueda decir que eso lo ignoraba ninguno te lo puedo jurar por la salud de mi hija ninguno esto era palpable era claro es impactante escucharte Luis en un rato Claudio ahora en un segundo te quiero preguntar por estas cifras que dimos porque nosotros no entendemos de cifras bueno Marcela sí pero nosotros nos cuesta mucho entender qué son 36 mil millones qué significa déficit fiscal cómo la corrupción no tapa la crisis económica esto hay que decirlo la corrupción no tapa el 35% de inflación el dólar a 31 los precios que suben no la tapa porque la gente lo sigue sufriendo lo sigue viendo la gente no es tonta pero sí la explica en gran parte ahora quiero que quiero que me cuentes eso pero quiero Santi que expliques por qué Cristina sabía todo porque vení contámelo acá porque nosotros lo estamos contando y me parece que hoy la información más importante es la de este empresario revelando para mí el colmo máximo de la corrupción que es compré un decreto pagué para un decreto presidencial un decreto es una atribución personalísima y única y excepcional de un presidente bueno acá se vendían se vendían al mejor postor tenían precio los decretos pero hay también información política que justifica por qué Cristina sabía todo bueno empecemos por el principio Diego esto no arrancó ahora y no arrancó con los cuadernos esto viene hace mucho tiempo hicimos la cuenta por ejemplo de la cantidad de ministros a ver de secretarios de estados acá en la pantalla mirá ahí está arrancamos si querés vicepresidente Amado Vudú ex vicepresidente fue varias veces procesado y ahora preso acaba de ser condenado a 5 años y 10 meses de prisión primero en la cuenta un ex vicepresidente Amado Vudú por ejemplo fue el hombre que eligió Cristina en persona como vicepresidente es decir no consultó a nadie cuando le eligió a Vudú fue la primera decisión política en soledad de hecho es la primera decisión que hasta Néstor Kirchner le cuestionó un ex canciller un ex canciller estamos hablando de Héctor Timerman en este caso no es por corrupción pero es por la causa Irán bueno no hay muchos antecedentes de cancilleres procesados y hoy está muy complicado Timerman seguimos por los jefes de gabinete tres jefes de gabinete mirá fijate los números no un ex presidente un ex canciller tres jefes de gabinete cuatro secretarios seis ex ministros es impresionante así es bueno jefes de gabinete se sientan para que tengas una idea a tres metros del presidente a tres metros del presidente claro el despacho es el de al lado Jorge Capitanich sí Juan Manuel Abalmedina sí los dos fueron jefes de gabinete los dos procesados Aníbal Fernández dos veces jefe de gabinete el que viene safando es Alberto Fernández pero bueno sí Alberto Fernández que dice que mientras él estuvo no se vio nada bueno los jefes de gabinete se sientan a pocos metros del presidente es decir si ellos están procesados si ellos cayeron en la justicia ya hace mucho tiempo como Cristina no sabía en la oficina cuando Cristina abre la puerta de su despacho lo primero que aparece es el despacho del jefe de gabinete es más cuando los jefes de gabinete mantienen reuniones ya sea políticas o incluso con el periodismo muchas veces los presidentes lo hace Macri hoy lo hacía Cristina lo hacía Néstor abre el despacho y entra claro acá aparte estos tres están Alberto Fernández y Sergio Massa ¿no? ex de gabinete que fueron del gobierno de Cristina cuatro ex secretarios sí tenemos secretarios de Estado que también fueron procesados el caso de Zannini que estuvo preso claro Parrilli el hombre que aparece en las escuchas con Cristina bueno ellos fueron también parte de la corrupción cristianerista seis ministros seis ministros es increíble no hay antecedentes en la historia argentina que seis ministros hayan sido procesados dos ministros de salud bueno ministros casi todo ¿no? la tropa política de Cristina fueron procesados y hoy están dando cuentas en la justicia muy bien Claudio es difícil esto es difícil digerir toda esta información y falta todavía Marcela Pagano que en un rato nos cuenta cómo funciona la máquina de que la plata blanca pasa negra y de negra pasa blanca para poder transformar obra pública en plata negra esa plata negra en coima y después la coima en plata blanca para poder usarla ¿qué es? ¿qué significa 36 mil millones de dólares? ¿qué significa toda esta plata? ¿qué significa económicamente la corrupción? mira dejame dividir telón dos y habiendo aceptado errores que me llevó en mi vida profesional uno de los peores errores económicos que podés cometer es confundir stock con flujo stock es la plata flujo es lo que te produce ese dinero a través del tiempo vos podés perder ahorros y te lo podés bancar pero si perdés el trabajo perdés el sueldo perdés el flujo y eso te desespera 36 mil millones de dólares escuchándote más o menos son 6 YPF 6 YPF completa YPF vale más o menos 6 mil millones de dólares 6 YPF ¿qué flujo eso genera? porque no es solo 6 puntos de déficit fiscal Argentina se autoabastecería ahora en energía autoabastecerse de energía significa dejar de importar dejar de importar significa que a vos te dejen de subir la nafta cada vez que sube el dólar independientemente aunque haya menos consumo porque dependés del exterior vos lo contabas muy bien al principio porque yo entiendo que con esto no podés tapar los problemas económicos que hay es verdad pero si podés explicar gran parte de los problemas económicos que tenemos porque no hay que no es que lo tapás no hablarlo es peor porque si no lo solucionamos entendamos perdón que repita esto que ya dije alguna vez vos tenés el mayor gasto público de la historia y tenés el mayor nivel de pobreza significa que en esa forma de gastar porque cuando un empresario coimea o pone sobre precios no lo paga el empresario lo paga el consumidor eso que está diciendo es clave y es importante porque a algunos empresarios ahora les salió mal esto también es información de la causa el cuentito la estrategia la vivada de que era plata para la campaña y que eran víctimas de extorsión se empieza a caer el juez y el fiscal le están reclamando a los empresarios que aporten más información y ya están confirmando esto no era que los empresarios ponían de su bolsillo la coima la ponían de los sobreprecios o sea siempre la plata sale del mismo lugar del estado de los ciudadanos de todos nosotros y del otro lado la plata si se usa para campaña y no se usa para invertir no se usa para aumentar la infraestructura es mucho más grave que plata se perdieron muchas vidas así perdés mucho flujo de dinero de negocios porque cuánto te lleva a transportar la mercadería en Argentina cuando vos ves y haces cualquier gráfico cuánto cobra un productor por sacrificarse poner no sé sembrar cosechar o lo que fuera y cuánto paga el consumidor quién se lleva la renta la mayoría la mayoría de todo eso es flete transporte etcétera por qué cuesta tanto por el estado de las rutas por el estado de los trenes por los no trenes en algún aspecto entonces es mucho más grave por eso también vería el vaso medio lleno de esto porque cómo qué país tendríamos si esto no sucediera no son 36 mil millones de dólares son mucho más el flujo que eso generaría y por eso esto es doloroso de corto plazo porque hay que separar la empresa del empresario para que siga funcionando pero de mediano y largo plazo qué país puede llegar a tener tu generación la generación de Marcela tu generación si esto deja de robarse impresionante en un rato Marcela nos va a contar la maquinaria la corrupción cómo funcionaba el flujo de dinero que está explicando Claudio acá Marce querés hacer una pregunta sí en principio volviendo al corto plazo porque seguramente mucha gente está mirando hay iniciativas del gobierno la contamos en una primicia ya somos grandes para apartar a los empresarios corruptos de las empresas pero en el corto plazo se esperaba que la obra pública fuera el repunte el motor que pudiera hacer repuntar una economía que va a terminar en recesión ¿puede peligrar ese motor hacia el año que viene? de hecho tiene menos financiamiento ahora igual la obra pública más que protagonista se iba a reemplazar por la participación pública privada en algunas compañías el que financia esa participación pública privada primero va a ver quién está metido no sea cosa que después esta empresa tenga una multa o lo que fuera por eso es muy importante separar y ahí sí tiene que trabajar el ala política para separar esto para darle continuidad a las compañías más allá de este caso pasó en muchos países hay referencias para hacerlo pero de corto plazo pasa porque tenés obligaciones negociables que no se renuevan de hecho es más difícil las implicancias de la corrupción también tienen que ver incluso investigar a fondo te puede venir en contra en términos económicos a la larga no en el corto plazo pero en el peor plazo es uno de los costos es un costo más claro este pasado lo dejamos a la cuenta lo dejamos a la cuenta que están preocupados por quién va a financiar ahora la obra pública los bancos tienen temor a poner plata una sola cosa más perdón ¿por qué no nos preguntamos todos nosotros acá cuánta falta de inversión hubo en la Argentina y cuánto no se financió hasta ahora porque precisamente actuábamos de esta manera yo creo que va a haber más inversión si sos transparente y realmente la plata va donde tiene que ir que si le tenés miedo a hacer los cambios que hay que hacer por eso es al revés yo creo que hasta ahora tuviste mucha falta de inversión porque solo puede invertir aquel que tiene los escrúpulos para hacerlo de esta manera el empresario de ley el que realmente arriesga separemos un tipo que hace negocios de un empresario un empresario no hace negocios un empresario quiere cuidar su empresa y necesitamos de esos por eso me parece que es un cambio que es a favor no en contra no le tendría miedo a este planteo Paula te veía así a sentir con la cabeza pero es maravilloso lo que está diciendo él porque hay que encuadrar lo que pasó nos robaron el futuro nos quebraron la matriz energética ¿qué empresario iba a venir si para instalar una obra tenías que darle al funcionario negociar con el intendente Coima con el gobernador Coima con el de la FIP Coima y aparte de todo eso no tenías luz para producir porque estaba quebrado todo y si querías energía no la tenías era un país inviable sin rutas sin la posibilidad de sacar el dinero del exterior con cepo o sea cuando Cristina plantea que su gobierno era la panacea la verdad es que estamos en un momento de locura total la Argentina con Cristina no tenía posibilidad de crecer y un ay que cosa loca hay unos ruidos ahí es un clásico de los jueves se cae algo en el techo suenan las luces siempre algo pasa y yo lo que creo es que la verdad siempre es buena y un país se tiene que sanar en verdad y yo quiero decir una cuestión que es que es bueno que ahora la justicia también pueda avanzar porque eso es seguridad jurídica para el país recordemos que durante muchos años y vos lo sabés Luis porque fuiste a declarar en la megacausa en el 2008 los jueces no hicieron nada y tampoco es bueno mostrar en el exterior un país donde se lo están robando y el poder judicial es cómplice de ese robo entonces vamos a la limpieza de los empresarios pero también vamos a la limpieza de la política de esos políticos que miran para el otro lado y nos quieren convencer que este proceso de limpieza es malo totalmente y vamos a la limpieza de los jueces que permitieron todos esos y muchos fueron socios de esos empresarios y de esos políticos y se hicieron ricos totalmente porque muchos jueces que tampoco pueden explicar cómo viven paulán Luis un segundo porque quiero plantearte mientras hablábamos de así el informe Santi recién de los jefes de gabinete y demás y recordábamos los dos que todavía no están investigados como que asentías también como que estabas de acuerdo esto que planteabas vos nadie podía no saber lo que estaba pasando ni Alberto ni Massa ni Alberto ni Sergio Massa yo lo digo con absoluta claridad y sin yo no hago política arriba de un patrullero pero esta es la realidad yo no estoy botoneando a nadie o sea si yo hablaba con el presidente el presidente para abajo del 2007 del 2003 al 2007 lo sabían todos los ministros y había ministros intocables y había y lo digo con absoluta porque aparte yo este tema se lo contaba a Alberto Fernández que era el tipo que me recibía yo hablaba con dos tipos importantes en el gobierno de Néstor Kirchner primero con Carlos Zanini que había sido mi compañero en la facultad hasta que me mandó una noche a hablar con Cristóbal López diciéndome que este tipo me iba a ayudar con el tema del transporte urbano del pasajero y el tipo me dijo mira la verdad yo no de transporte urbano nada tengo transporte de carga pero la verdad que con vos quiero hablar por el tema del casino en Córdoba quiero hacer un centro cívico pero poner un casino porque es la única ciudad que tiene un millón y medio de vecinos y no tiene juego le ofreció pagarle las campañas si dame un papel en blanco primero me dice te llevo te duplico te triplico te cuadriplico el tema del canon después hasta la otra semana ya lo conté lo denuncié fui al juez federal le conté todo o sea pero me interesa tu introductor eran Zannini y Alberto Fernández pero cuando le volví a hablar con Zannini le dije loco pero a ver que le cree que soy le digo me mandaste a hablar con un guaso que lo que quiere es poner un casino en Córdoba pero a nosotros nos financió siempre desde cuando Néstor fue intendente de Río Gallegos no bueno loco no pero la verdad nunca más bueno a partir de ese día me empezó a recibir a Alberto Fernández claro y a él también le contaste la de la corrupción Alberto Fernández pero aparte esto es un título está en los medios de comunicación porque el 2007 el día que yo soy candidato a gobernador esa noche el kirchnerismo pícaramente dice el kirchnerismo va con dos listas en Córdoba una que encabeza el intendente de Córdoba y otra que encabeza el actual gobernador Juan Esquiareti y ese era el esquema esa elección la ganamos y nos la roban esa que te comentaba hace un rato Alberto Fernández sabía perfectamente porque el presidente del frente para la victoria en Córdoba era Ricardo Jaime pero Jaime debido eran intocables te lo puedo decir yo veía que los tipos le tenían pánico a esos ministros te vuelvo a repetir esa comparación media odiosa que hice yo en algún lado había tipos en el gobierno del kirchner que eran como 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 un sargento era mucho más importante que un coronel del ejército regular es demasiado igual la comparación pero no 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 pero te quiero decir Jaime era un secretario pero era un tipo que tenía mucho más poder que 5 o 6 ministros juntos eso pasaba mucho vamos a seguir hablando de esto con nuestros invitados es interesante lo que nos están contando muy interesante y Marcela Pagano tenemos una placa para para contarte lo que viene nos va a contar fíjense esto apenas para ver y después lo desarrollamos después la pausa la maquinaria de la corrupción como era el recorrido del dinero no la ruta del dinero que ya te lo ha contado Jorge Lanata y mejor que él no lo haremos nunca pero si te vamos a contar como era el recorrido de blanca a negra de negra a blanca y además el secreto de Santiago las reuniones de Tinelli con Cambiemos y al final el spoiler cuánto perdió de poder adquisitivo el salario en los últimos años no te vayas muy bien muy bien seguimos acá en Ya Somos Grandes lo que te prometíamos siguen nuestros invitados acá pero te queremos contar el mecanismo de los empresarios cómo se enegreaba la plata de la obra pública Marcela Pagano bueno vamos a mostrártelo gráficamente algunas de las empresas que están vinculadas en esta causa están vinculadas también con un mecanismo que era muy conocido en la City Portenia claro la obra pública llegaba con dinero en blanco ese dinero de alguna manera las empresas también tenían que justificar cómo lo gastaban ¿qué se hacía? llegaban a sobrefacturar en distintas situaciones que vinculaban si estaban vinculadas verdaderamente con la obra pública hasta un 50% pero además ¿sabes qué hacían? se compraban cheques y muchas veces apalabrados con los propios proveedores que existían por eso en estas causas también además de pequeñas empresas que son proveedores están las grandes claro pero sigamos contándote porque esos cheques cheques que evidentemente tenían una patatrucha eran cheques reales cheques físicos que entraban a un banco y ese banco recibía ese depósito y lo transformaba en efectivo en una cuenta hay dos bancos muy importantes involucrados en estas maniobras de los principales de los principales uno también que de alguna manera se conocía que estaba ligado a algunos manejos un tanto extraños incluso con el dinero que circulaba en el cepo cambiario como dinero blue en el caso de Chichone también pero hay otro que quedó ligado por haber absorbido al que verdaderamente se hacía de esos cheques este año un banco absorbió a otro el que se quedó con esa entidad está en problemas entendí perfecto seguimos a ver y también tres casas de cambio una ligada a barata y que se conocía en el mercado y otra que producto de que iba a salir estallando este escándalo decidió cerrar sus puertas dos bancos tres casas de cambio ¿por qué están ligadas las casas de cambio? porque el cheque estaba depositado pero después ese dinero en efectivo lo retiraban las empresas se daban vuelta iban a una casa de cambio y tenían que canjearlo ¿por qué? por dólares y muchas veces también por euros de allí la denominación del euro de 500 que era la más alta denominación y que permitía ¿qué? vamos a la otra placa ocupar menos espacio en los bolsos ¿para qué? para llevarlo en dónde en bolsos ¿y cómo lo hacían? esos bolsos iban a través de lanchas y también a través de estos ferries de turismo que cruzan a Uruguay las lanchas salían de noche a ver, pará que parece que lo llevaba yo ¿viste? yo no tengo nada que ver no tengo nada que ver acá está la lancha los ferries ¿te acordás que en un momento épocas de cepo cambiario te ponían un perrito vos querías ir a Uruguay con tu familia y demás y el perrito te correteaba por los pies para olfatear a ver si tenías dinero bueno, evidentemente se olvidaban de algunas bodegas porque esos ferries traspasaban la frontera la frontera iban a Uruguay como también las lanchas de noche y llevaban los bolsos con el efectivo y sigamos viendo porque se llegaba a la costa uruguaya y allí ese dinero en efectivo iba de nuevo a parar a los bancos ¿por qué? porque estas casas de cambio con cuentas truchas que hacían llamar de turismo tenían depósitos en distintos bancos ese dinero que llegaba en efectivo en un momento en Uruguay lo recibían tenían otros controles lo recibían en efectivo iba a parar a cuentas y de ahí de alguna manera se cruzaba el dinero y empezaba a ser blanco de nuevo en el país vecino y sigamos porque el mecanismo sigue a ver si cerramos con esta o claro porque ¿qué pasaba? estas cuentas que tenían estas casas de cambio en Uruguay como eran cuentas de turismo también traspasaban las fronteras ¿y a dónde iban a parar? a países de dudosos controles porque no abonaban a los estándares internacionales a bancos Diego a bancos que estaban en Rumania en Irán en Países Bajos en Países de Asia y en Países de Sudáfrica y que aún hoy son bancos que siguen estando estudiados por el mundo por la escasez de controles financieros pero atención porque a veces también pasaba algo yo soy una estudiosa del mercado financiero en la época del Cepo Cambiario Santiago Feritti me ha editado notas en Clarín del mercado blue muchas veces necesitaban volver esos dólares que llevaban a Uruguay los necesitaban acá para gastos corrientes para los gastos de las coimas estas cuentas obviamente estamos diciendo están vinculadas a funcionarios cuando veías un día nublado el dólar blue en Argentina subía porque muchas veces no podían volver a traer los dólares y como no llegaban los dólares no había oferta claro porque los barcos cuando están nublados no podían venir increíbles vos fijate de que dependía la constitución del dólar blue en Argentina la maquinaria de la corrupción en Argentina en un rato con nuestros invitados y también atención el secreto de Santiago Fioriti las reuniones de Tinelli con la gente de Cambiemos por la selección el año que viene quedate hay una sorpresa no te vayas muy bien nos vamos escuchando Aretha Franklin estamos casi saliendo del aire no tenemos más tiempo para nada gracias a nuestros invitados por haber venido excelente Luis Juez Pablo Oliveto Claudio Suchovic y gracias Fue y Sabor por la comida para todo el equipo y le mandamos un abrazo grande a Martín Candalafe el compañero nuestro que está con algún temita de salud ya se recupera vas a estar excelente sos muy importante para nosotros nos vemos el jueves que viene acá ya somos grandes